Yo de pequeño quería ser deportista de élite, me quedé a las puertas, pero bueno, era nadador, pero no money. Cantante. Es un sueño que sigo llevando dentro, pero quería ser cantante. Pero le falla la voz. Sí. ¿A través de YouTube? Sí, por YouTube. Nos presentó Timba realmente. De hace años el Rey León y actual en canto. Yo me puedo quedar con Aladín. Harry Potter. Toda la saga. Pues tengo la de Señor de los Anillos y bueno, también así heroica que puede ser 300. ¿A qué hemos venido? Japón. La luna. Toma. ¡Ahhh! ¡Suscríbete!